En el anterior capítulo, ¿ya lo gané? ¡Sí! ¡Sí! ¡Acabo de ganar gracias! ¡Pikachu! ¿Dónde coño estoy? Yo soy Link, pero a mis amigos me dicen hipervínculo. Soy el entrenador de este gimnasio. Y continuamos donde nos habíamos quedado en porquerión. Aquí estamos, vamos a ver qué va a suceder ahora si por fin voy a poder derrotar a hipervínculo. Pero me da que el hipervínculo va a estar un poquito fuerte porque he subido 4 niveles. ¡Acabo de ganar el hipervínculo, por fin! ¡Wow! 100 puntos de experiencia obtenidos. ¿Camisa de cuero? ¿Qué? Acabo de ganar una camisa. ¡Ves, cabrón! ¡Te gané! ¡Chíngate mejor! ¡Oh, lo siento, hipervínculo! ¡Te gané! ¡Frodo verde de mierda! ¡Frodo verde de mierda! Estoy una flipada de la vida pues me fui directamente a la otra zona. ¿Y esto qué es? ¡Ey, tú! ¿Quién es? ¿Tienes algún gato? Es que tengo hambre. ¿Qué? ¡Yo soy el porquerión lentarival! ¡No joda! ¡Hostia, que estoy vida muerta! ¡Que no me he curado! ¡Oh, Dios, que no tengo más Pikachu! ¡Oh, ta, 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 ta! ¡Eh, bochila! ¡Eh, eh... Vamos a poción chingona, la misma pero más drogadicta, nos vemos. ¿Qué? Me tenéis que comentar si os gusta porquerión para traer el segundo juego. Ya vamos por la mitad de este, ¿eh? No salió ni uno, qué raro. Bueno, vamos a grabar la partida. Eh... ¡Vale! ¡Menuda! O sea... Eh... ¡Vale! Muy bien, ¿eh? ¿Sabéis contigo? Que me da igual. Me tomé la poción drogadicta esa. Así que vamos a pirarnos, vamos a continuar y... Y... Pero, ¿qué verga? Mira la información. ¡Quietos! Pero, ¿qué vergas quieren? Ya les gané a su jefe. Debe ir chupárselo. Tenemos pruebas de que viste a un porquerío legendario. Sí lo vi. ¿Y acaso es delito o algo así? No. Pero solo tenemos la manera de secuestrarte. ¡Rata eléctrica! ¡Yo te elijo! Eso fue cosa fácil. ¡Qué mierda es eso! ¡Ay! ¡Qué ganas de comerme una hamburguesa de un euro! Soy Ronald McDonald y soy otro de los jefes que tiene el equipo rechingado. Así que te secuestraré. ¡No voy a dejarme, payaso gay! Eso fue fácil. Tal vez abuse de él mientras duerme. ¡Hijo de...! ¿Dónde estoy? ¡Me secuestraron! ¡No encontraré, payaso puto! Pero antes prenderé la luz, que está muy oscuro. Y guardaré partida de paso. ¿Encenderé la luz? ¿Será aquí? Ah, claro. En el interruptor. ¿Cómo notamos un interruptor en este juego? Porque tiene un trocito en la pared que es distinto. Eso es el interruptor. Que es más grande que el cuadro. Después de este pinche mapa de relleno, debe de estar salida. Vi un combate. Tuve que volver a empezar y me había olvidado de darle a la luz. Vamos a ver si podemos esquivarlo, ¿vale? Ahora. ¡No! Pero eso es Metal Gear. O sea, genial. Ey, tú, ¿a dónde vas? Pero si no me estaba mirando. Puto. Ahora. Ahora. ¿Con quién estás ahí, McDonald? Me diste junto a tiempo para activar mi juguetito. ¿Qué mierda es eso? Es el acelerador de partículas para hacer hamburguesas más rápido que lo normal. Yo quiero uno para mi cuarto. Hay un 75% de que no funcione. Y ocasiona el lag y destruye el mundo. Y los seres humanos, etc, etc. Necesitaba el poder de porquería legendario de Alpha para activarlo. Pero tú no lo tienes. Así que te mataré. No me sirves para nada, ¿vale? Ronald McDonald apareció. Ahora es cuando me debería haber tomado la poción, ¿verdad? Sí. Venga. Morar, hijo de la puta del barrio. ¿En serio? Rata electricada por ahí que me está dando aquí dolor de cabeza. Un control mental en mi mente. Venga, atácale. Oh, Dios mío. Hostia, esta música. Mira, yo sé qué dicen de la... Yo sé qué dicen de la jodida canción de mierda. Yo no sé ni qué va a decir. Me están poseyendo. Matado, por favor. Esto es control mental, ¿eh? Esto no puede ser. Es imposible. Mátalo ya, por favor. No, 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 él dice el Rang Rang. Por favor. Mátalo ya. Dios. Es que no puedo hablar, no puedo opinar. Ya, por fin, calma, celestial en mi cabeza. Es que os lo juro que tenía todas las ideas trabadas en la mente. No podía hablar nada. Uf. Qué hijo de puta, ya te rompí la madre. Ahora que me rompiste el culo, pero aún puedo... Te vale estar baratito, cabrón. Puedes acabar con la humanidad. O tal vez pueda duplicar el dinero de mi negocio. ¡Activado! ¡Mierda, tengo que desactivarlo! ¿Que tengo tiempo? ¡Hostia, tío! ¡Ah, tío, tú estás súper guapo! Oye, en serio, esto es peor que... Que vamo... ¡Oh, tío mío! Bueno, ¿y cómo se desactiva? Vale, genial. Me encanta llegar a esta parte por la otra. A ver, cómo se desactiva. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Solamente falta aquí el subido, subido. Espérate, ¿será lo de la luz? ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí están! ¡Aquí los caretos! ¡Vale! ¡Ahora sí, perras mal paridas, hijas de puta! ¡Ya viene la poli! ¡Mejor chinga tu madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora, mira la poli! ¡Solo pongo el ranger! ¡Huele! Gracias a ti pudimos encontrar el paradero de este escrupo ilegal de nada. Por nuestra... ¡Uf! Espera, espera. Por muestras de agradecimiento te regalaremos esto. ¿Qué? Me estoy imaginando... Ah, un arma. Me estoy imaginando algo peor. Todo mi plan hubiera salido bien si no hubiera sido por este vago de mierda y su perro sarnoso. ¡Escumido! Pero aún no está todo resuelto. Encontramos a este güey por ahí. Dice que no está involucrado en el equipo rechingado, pero no lo queremos. ¿Tú qué dices? Este es el rival. Sí, 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 es del equipo. ¡Qué hijo de puta! ¡Perro soplón! ¿Otra vez contra él? ¡Muy mal! ¡No, muerto! Oye, ¿cómo haces para tener un cabello... ...antigravitación? ¡Uso lo real! Porque ya lo... No entrar. Aquí no se siembra marihuana. No importa voy a entrar. ¿A que se siembra? ¡Ey! ¡Qué puta madre es en mi casa! Lo siento. Los juegos RPG puedes entrar a las casas de los demás sin permiso. Tienes razón. No mames. Esto es marihuana. ¡Revistas porno! ¡Chocolito City! ¿Qué coño es eso? Aquí todo el mundo le dan la hierba. ¿Verdad? A mí porque estoy muy raro. Vamos a ponernos en la trayectoria de este hombre desnudo. No molestes. ¿Este es Raiden? Me encantan los Jonas Brothers. ¿Sabes? A mí me vale una mierda. Por órdenes de la entrenadora no podrás pasar hasta que tengas el ticket dorado de los chocolates. Voy a buscarlo entonces. ¿Qué carajo? ¿Quieres que te cuente una historia? No. No. Bueno, pues para obtener eso supongo que será por aquí. ¡La puta madre! ¿De dónde mierda estoy? No, pues para os no. ¡No, pues para... No, pues para... No, pues para... ¡Suscríbete al canal!